Desde el 2016 inició el Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas liderado por el Instituto de Desarrollo Rural, institución que continúa adelante con el proceso. La intención es apoyar el mismo que se sigue para que los indígenas puedan disponer de sus terrenos. El trabajo que se lleva a cabo involucra un estudio legal y topográfico para determinar las ubicaciones con los previos en coordinación con las autoridades indígenas. Lo que se busca es apoyar en alguna solución que permita a los territorios indígenas tener la disponibilidad plena de los terrenos, entendiendo que en muchos territorios hay ocupantes que no son indígenas. Entonces, eso es lo que se busca, llegar a que en los territorios se respete lo que establece la ley, que son territorios destinados exclusivamente para la población indígena. Pero sin embargo, esto es un rezago histórico que tiene, no la institución, que tiene el Estado y precisamente el poder tener estos censos, este trabajo que está haciendo el Instituto, está permitiendo dimensionar ya las propuestas de solución concreta. Para ese fin, se contrataron 17 profesionales y se les suministró equipo para asumir una tarea pendiente desde hace casi 40 años. El plan se divide en tres etapas de dos años cada una y comprende seis actividades. Se ha recopilado la documentación de casi todos los territorios, se han realizado censos, se colocaron mojones en dichos territorios, se efectuaron levantamientos topográficos de fincas y ya se tienen listos varios expedientes para determinar si a los ocupantes se les debe indemnizar o desalojar según corresponda.